Hay una canción Cómo pasan los tiempos, cómo pasan los años Santiago Nieto lo conocí con papeles, sus carpetas Números, sus cifras, sus estadísticas Pelo negro, todo esto Entonces todos los años van cambiando Pero es importante la buena salud La predisposición, las buenas vibras Ser querido, todas estas cosas Eso es lo que hacen vivir más al hombre Hablo hombre y mujer Cuando me refiero al hombre me refiero a los seres humanos Y ahora ya Santiago Nieto no carga las carpetas Ya carga su laptop Y su pipa ahí andando ¿Cómo estás Santiago? Qué gusto saludar ¿Cómo andas? Por favor, prende el micrófono ¿Cómo ha ido la vida? Buenos días, Cleber, buenos días Un gusto estar en Radio Bancavilca Amigos, radioescuchas Y ahora también cibernautas Ya que estamos conectados También buenos días, gracias por su paciencia Y claro, el tiempo pasa Estamos aquí, las mismas estadísticas Con otras formas de medir Pero atentos al pulso ecuatoriano Sobre todo en lo que tiene que ver en la política Y en medios también Nos conocimos cuando éramos jóvenes Pero bueno, los años dan sabiduría Y creo que eso es muy válido Muchas gracias por la invitación Y lo más importante es que estamos Con buena salud y hablando Aquí nosotros Reencontrándonos a través De esto Que es maravilloso La tecnología, ¿no? Así es Antes hablábamos vía telefónica Bueno Santiago, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo? ¿Qué mediciones han hecho ustedes? Especialmente a las actividades De este gobierno Preside Guillermo Lazo Mendoza ¿Cuáles son las expectativas? La gente tiene Han hecho Se han hecho Esas Peticiones Coméntanos un poco Bueno Creo que Un dato muy importante Que hay que resaltar Es el ánimo Que tienen los ciudadanos Tanto de Quito Como de Guayaquil Es interesante ver Cuando les pregunto La primera pregunta ¿Cómo están Usted y su familia Con respecto al año pasado En Quito Dice el 45% Que está peor Con respecto al año pasado Y en Guayaquil Dicen que están peor El 40% Con respecto al año pasado Pero el dato interesante Es cuando yo les pregunto Bueno ¿Y cómo ven su vida En el próximo año? Y hay cifras Que son optimistas Que vienen subiendo En Quito El 52% De la población Dice que estará mejor Y alrededor del 40% En Guayaquil Dice que va a estar mejor Estas cifras No las hemos medido En mucho tiempo Perdón No las hemos registrado En mucho tiempo Las hemos medido Pero había un pesimismo Y ahora vemos Que hay un optimismo Una esperanza De la gente Con respecto Al siguiente año ¿Producto de qué? Suponemos que es Y es por ser Un proyecto exitoso El proceso de vacunación Que lleva adelante El gobierno nacional Es un proceso Altamente aceptado En las dos ciudades En Quito y Guayaquil Estamos hablando De alrededor de un 97% En Quito Un 86% en Guayaquil Que avalan este proceso De vacunación Y creo que eso a la gente Les da esperanza ¿Por qué? Porque veníamos De un momento De alta incertidumbre Antes de que Guillermo Lazo Llegue a la presidencia De la república No teníamos vacunas No sabíamos Cuando nos iban a vacunar Y como habíamos dicho antes La pandemia Traía consigo dos crisis La crisis de salud Y la crisis económica Estamos salvando La primera Y la gente ve Por lo tanto Que la crisis económica Puede ser salvada Por haber cumplido Una primera etapa Creo que en eso El gobierno tiene Muy buenos números Está bien calificado Y ha sido aprobado Por la mayoría De la gente Ustedes han hablado Con el público Sí Y cuando hablamos El público Han hablado Ustedes con el sector Empresarial ¿Qué están pensando Los empresarios A futuro Con este gobierno? No la verdad Estamos hablando Siempre de opinión pública Es decir Pensamos las opiniones De todos los ciudadanos Por igual Habrán sectores Y eso es importante Lo que usted dice Cleber Habrán sectores Que pueden estar Bastante más optimismos Por la naturaleza De sus actividades Y otros Que pueden estar Más Pesimistas Creo que El sector turístico Por ejemplo Que viene Muy de capa Caída Por el problema De la pandemia Por falta de ocupación De movilidad El sector De los restaurantes Etcétera Creo que ellos Verán Esta posibilidad De retomar Sus actividades En el próximo año Con mucho más optimismo Por el proceso De vacunación Ellos atienden Al público Estando ellos En contacto Con esta gente Ya vacunada Creo que se puede Ven con optimismo La reactivación Pero el conjunto De la población El conjunto De ciudadanos Están viendo Con optimismo Este proceso Entendiendo Que en Quito El 87% Y en Guayaquil El 72% Piensan Que hay una crisis Económica Y esta es la primera parte Creo que es importante Tomar en cuenta Que viene Esta segunda parte Porque hay Un montón de sectores Que tienen urgencias Con respecto A la economía En ese orden Indudablemente No la piensen Sino que la viven ¿No es cierto? 7 horas 52 minutos Compañero Licenciado Juan Escobar Tiene inquietudes También Por este diálogo Con el Investigador Santiago Nieto Aquí En Guayaquil 831 Hola Santiago Un gusto saludarlo Espero esté bien Salud junto a su familia Bienvenido siempre El contrapunto Un poco yo quería ir Por el lado De la expectativa En torno a la generación De empleo Que es Quizás El golpe Más contundente Provocado Por la pandemia Y al observar Las cifras Que has Expuesto En torno A Lo que Generan Las opiniones En Quito Y Guayaquil 52% Y 40% Consecutivamente Como optimista No hay quizás Una medición O una muestra Para tabular Qué porcentaje De Guayaquil Y de Quito Considera Que el próximo año Por ejemplo Ya podría contar Con un empleo Adecuado O al menos Una alternativa Se ha hecho Una evaluación Una consulta En ese sentido No No en el caso Puntual Pero es interesante Ver Primero le preguntamos ¿Cuál es el principal Problema de usted Y su familia? Y vemos que Todas las Se acumulan En lo que es La problemática Económica Por un lado Desempleo Y por otro lado Alto costo De la vida Pero También piensan Que Guillermo Lazo Está llevando al país Por un buen camino Sino el sesenta por ciento ¿Sí? Entonces El proceso De vacunación Le da Al presidente De la república Un Un cheque en blanco Podría decir Para ver Cómo se Cómo procede Ya en lo que es La crisis económica Estos procesos Que son exitosos Que tienen Que ver Con una buena Administración Como fue el proceso De vacunación Hace pensar A la gente Que los procesos Siguientes Pueden ser virtuosos Y pueden Tener Pueden Llevarnos A un buen Estadío Como digo Sobre todo Ciertos sectores Pero Primero La gente Está preocupada Por su proceso De vacunación Esto le va a llevar A tener trabajo Pero no hemos medido Como digo En específico Sobre El sistema laboral Si no es una encuesta Unibus Donde vamos preguntando Diferentos aspectos Para ver Cómo está el clima social Y ver Cuál va a ser La predisposición De las personas Frente A las diferentes acciones Que va a tomar La política Con respecto A su vida Sin duda El plan De vacunación Es tender Primero El mantel Sobre la mesa Para después Empezar a solucionarlo De fondo Que tiene que ver Con la generación De empleo Si al presidente Guillermo Lazo Le va bien En sus primeras Consultas Santiago ¿Cómo están Las otras Dignidades De la elección Popular? Basado Cuando había Una expectativa Gigantesca Con la asamblea Nacional Luego de La pasada Que se caracterizó Por el escándalo De los diezmos Por procesos De juicios Políticos Que estaban En función De la coyuntura O se materializaban Ejecutaban De acuerdo A el personaje Del gabinete Y su capacidad De maniobra O de muñequeo Político Hoy esta asamblea Que también Tiene cien días En el ejercicio Del poder Bueno digamos Un poco más Porque la asamblea Se posesionó El catorce de mayo ¿Cómo están? Porque ya vio Usted lo que ha sucedido Con la asambleísta Bella Jiménez Segunda vicepresidenta Del parlamento Y apenas empieza ¿No? Ahí hay un problema Sí Como habíamos dicho De Credibilidad De las instituciones En el país La asamblea Tiene una aprobación En Quito Del treinta por ciento Y en Guayaquil De un cuarenta y cuatro Positivas Negativas En Quito Del sesenta y uno Y negativas En Guayaquil Del cincuenta Creo que están Pasando por un proceso Que ya lleva Algún tiempo No es solo ahora Sino El actuar Que hemos visto En los últimos años Hace que la gente Haya perdido Esa aceptación Que tenía Con la asamblea Nacional Al principio Cuando se cambió El nombre De los diputados A los asambleístas Tuvieron una subida Muy importante Había mediciones Del sesenta Setenta por ciento Pero este cuerpo Colegiado Ha vuelto Digamos A sus mediciones Usuales Son espacios De la política Donde se ventilan Las diferencias De los actores De la política Y eso Como es un proceso De conflicto La gente lo ve Siempre como negativa Ahora Lo que usted dice Es muy importante En todas las instituciones De representación Se ha visto Escándalos Que la gente Los ve Como un añadido Más a esa mala imagen Que tenía la política Y hablamos De la corrupción Se ha visto La corrupción En los municipios En la asamblea Contraloría En una serie De instituciones Que lo que hacen Es desgastar La democracia Y alejar al ciudadano De estas De estas instituciones En el caso Por ejemplo Y lo voy a mencionar Cuando queríamos medir La labor Del municipio De Quito Del alcalde de Quito Nos fue un tanto difícil ¿Por qué? Porque estaba En ese momento Yunda Después Entró guarderas Después volvió Yunda Entonces era muy difícil Preguntarle A la gente Y la gente Se quedó Más bien Alejada De la problemática Del municipio Y se perdió Ese vínculo Que había Municipios ciudadanos Sobre todo En Quito La ciudad de Quito Viene atravesando Con respecto A la institución Municipal También Una problemática Un distanciamiento Bastante profundo Que se Que se viene dando Como digo En varios años Es interesante Ver Y recordar Que Que El alcalde Yunda Ganó con alrededor Del veinte por ciento De los votos El ochenta por ciento Votó por otra persona No así en el caso De Guayaquil Cinthia Vickteri Ganó con el sesenta por ciento De los votos Con legitimidad Y eso le hace Mucho más Consolidada La elección De Cinthia Vickteri Que la de Jorge Yunda Bueno Yo creo que Ese distanciamiento Del Quinteño Consultado En torno a Quien Finalmente Está al frente Del distrito Metropolitano De Quito Es Una Tautología Categórica Sobre lo que Lamentablemente Está pasando En la capital Gracias Santiago Economista Siete y cincuenta y nueve Esto es contrapunto Sí Ya se acerca El término De este diálogo Con El investigador Político Y de varias actividades Diego Nieto Ha medido Ustedes han medido A la alcaldesa De Guayaquil Le hemos medido En su imagen Sí Sí De Vickteri Está con Una aceptación Del cincuenta y siete Por ciento Positivas Treinta y nueve Negativas Creo que está Para la problemática Está bien evaluada Y claro Hay muchas más figuras En Guayaquil Que en Quito En este momento Y es un dato interesante Antes era lo contrario Yo recuerdo Que en Quito Habían las figuras Que iban a ser alcaldes Eran muy nombradas Etcétera Ahora yo veo Más posibilidades De candidaturas A la alcaldía En Guayaquil Que en Quito Y es un fenómeno Que claro No lo recordamos Por todos los acontecimientos Recientes de la política Pero es un fenómeno Interesante Hay muchas figuras Políticas En Guayaquil Y ha perdido Esa capacidad De generación De figuras políticas En la ciudad De Quito Ergo Otto Sonehold Por ejemplo Por ejemplo Está Jimmy Jairala Está Cintia Viteri Son tres nombres potentes En Quito ¿Quién? Marcela Guiñaga También en Guayaquil En Quito ¿Quién tenemos? Porque Fue interesante Claro Fue interesante Cuando me díamos Hace unos meses Bueno Dígame El nombre De un Concejal De Quito ¿No? No hay Concejales de Quito Conocidos Yo cambiaría Yo cambiaría El título O el nombre Santiago Falta de liderazgo No hay líderes En Quito Sí Yo creo que El proceso Que en un momento Se dio en Quito Con la aparición De Rafael Correa Rafael Correa En un momento Jugó Como figura Serrana Recordemos La fuerza En Quito La fuerza En Cuenca Hizo que Se desvanezcan Las figuras Políticas De la sierra No tenemos Representación Y es una deuda Que la clase política Tiene en este momento En Quito Porque no tenemos Un referente Quito viene Con esta problemática Ya muchos años Muchos años Santiago Y esta ya Del estribo Y de la vida ajena ¿Sigue colaborando Jaime Durán Barba Con el actual Gobierno En calidad De asesor externo? No La verdad Informe confidencial Participó En el proceso De la campaña electoral Ese era nuestro Compromiso Con En ese momento Guillermo Lazo Candidato No estamos trabajando En el gobierno Ha sido Digamos Una Decisión Pero Acompañamos Hasta donde debíamos Ahora hemos abierto Ya nuestra Agenda internacional Ya vacunados Ya podiendo salir Del país Y retomando Nuestras funciones Después de Un año de encierro Ya Digamos Con los compromisos Internacionales Que tiene Informe confidencial Están en plena Campaña En Chile Para elegir El nuevo presidente En noviembre ¿Están trabajando Ustedes en Chile? No Estamos Observando Los procesos En donde el continente Ya viene Viene Colombia Está México Está Chile Está Uruguay Está Paraguay Bueno Colombia Hay algunos Sitios Donde Todavía podemos Digamos Aportar Con lo Que hemos Aprendido En estos años Y más Santiago Un fuerte abrazo Gracias Como siempre Muy amable Muchas gracias No por favor Y amigos Radioescuchas Y cibernautas Gracias por su paciencia Y muchas gracias Cleber Muchas más Gracias Jorge Y un gusto Estar aquí En Radio Bocca Gracias Muy amable Muy amable